No, no se que hacer Sin darme cuenta, me enamore Vivo pensando, vivo sufriendo Por su amor, no se que hacer No, no se que hacer Sin darme cuenta, me enamore No, no puedo mas Yo sin su amor, quiero morir Morir de amor Para baraja, para toro, para galo Para piecho, tanto, toro Para mucho Toda mi gente con la mano para arriba, arriba, arriba La marito con las manos arriba Me enamore Y son nuevos, nuevos Primicias, este toco lazo Que van a ir de rico ladero Chiquillo Carlos, Danielito, Ávila Chiquillo Kevin Para bar de milagros rubros Chiquillo Kevin No, no se que hacer Sin darme cuenta, me enamore Vivo pensando, vivo sufriendo Por su amor, no se que hacer No, no se que hacer Sin darme cuenta, me enamore No, no puedo mas Yo sin su amor Quiero morir Morir de amor No, no se que hacer Sin darme cuenta, me enamore Yo sin darme cuenta, me enamore No, no puedo mas Yo sin su amor Quiero morir Morir de amor Que rico Y nos vamos a Chipote Reinaldo Y el gran Sexto Yelva 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 Kids El menor da Para salir de calzados Para construcciones César Pedrito Ponce Radio Estrella Lucho Fuentes Víctor Fernández Lucho Fuentes Padre Allan Lucho Fuentes Hagan OH Santi Else To Good